No, esta es la casa de la gallina que compré. Bueno, al menos me dará algunas gallinas y huevos para comer. No hay nada como un huevo fresco de granja. Sí, señor, es lo mejor. Vamos a aclarar un poco la situación aquí. ¡Me engañaron! Nuestro camión está lleno de micrófonos y nos van a invadir los aliens. ¿De qué están hablando? Estoy hablando del gobierno de la ciudad. ¡Tonterías! Ahora cierren el pico y pongan algunos huevos de inmediato. ¿El gobierno? Eso es un cuento de hadas. Ay, señor, yo se lo juro que yo no fui. Somos agentes federales, señor. Estamos investigando. ¿No ha visto nada sospechoso en el cielo esta tarde? Diga la verdad. Algo me dice que este lugar se está cayendo. Mientras veré un poco la televisión. ¡Pongan, pongan, pongan! ¿Estás hambriento y anhelas unas deliciosas piezas de pollo? Bueno, entonces no te acuestes a soñar con puras tonterías. Levántate y ven por estas deliciosas bendiciones. Ven y conoce las frescas frituras del mejor pollo de la ciudad. Tenemos a la parrilla frituras muy losadas y emparegados de pollo del huesado. Prueba nuestras famosas mollejas, huerco, y ñor, el mejor pollo, los mejores pollos de la línea Mason-Dixon. Estamos aquí desde 1812. Ponme atención, huerco, ¿por qué no estás comprando mis pollos? Porque no me gusta la carne de pollo. Estamos por encima de la competencia. Que no le digan, que no le cuenten. Compré una cubeta de pollo del mejor pollo el día de hoy. Ya no le queda ningún huevo, huerco. Acépteme un pedazo de pollo, hombre. Rompiste mis huevos. ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Y no vuelvas! ¿Qué fue lo que sucedió? Yo te lo había dicho, Pudunk. Este camión está encantado. Encantado, mis polainas. Ese fantasma es una tontería. Tenemos que deshacernos de él de una vez por todas. Y creo que tengo una gran idea, amiga. Miren, señoras, yo sé que no les agrado. Pero ¿no les gustaría probar un delicioso plato de cabecitas fritas de gallina? ¡Acabamos con la competencia! ¡La aplastamos como estos huevos, sí señor! ¡Ya hay tropa! ¡Ataquen! Le traigo un villano fantasmal, sargento. ¿En serio? Sí, capitán. Bueno, yo no estaría tan seguro de eso, huerco. Yo tampoco. Ay, sí, mucha risa. A ver, ¿qué les parece esto? Este es el rostro que tengo cuando ando enfermito del estómago, pero se acabó. Ahora, ¿dónde estarán mis gallinas?